ah 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 y si me buscas a como te dices te busco pero es que yo creo que tienes muchas de piezas de encontrar como tu corazón ah como por eso tengo que hacer en la cama si porque eso fue un eso fue una uy a mi no me ha llegado es que eso es de uno no y eso que facebook no está notificando los likes a quien le dices entrada ahora en el taller si acordate de anoche la que te dije madre anoche neki llegó tarde a la casa y apenas se lo di ahora muy temprano y ya ingresó ah ya pero si te acuerdas que te lo dije anoche yo me mantengo una jugada a mi hija es que no siempre es cuando yo digo por ejemplo un pago no eso es adhesor la gente paga y hay veces a los dos y tres días entonces es por eso no me abre no me abre no le abre o sea difícil de encontrar ese que ya no le abre no le abre por los clavos de nuestro señor me dice cuando ya lo voy a decir ay no porque no lo echamos mi esposa hola 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 hello a todos como están bienvenidos nosotras somos hormiguitas tienda regalos de medellín colombia yo soy alejandra es que te gané por segundos feliz de estar acá con ustedes este ratico ay tengo una enseñanza lindita pero o sea lindy corti pero lindy detrás de cámara doña claudia isabel al cinto sate tejada que los va a saludar hola nos lleno de entusiasmo de este saludo vamos a darle con todo vean hay una pelea aquí que quien llegó de primera si no sé si ala la pelo y es que están todos mañana cuando mañana vamos a tener un taller virtual de flores grandes en foamy vamos a enseñar cinco flores acá sólo dice tres muestras pero vamos a enseñar cinco el taller incluye moldes miren esta belleza one two three miren qué belleza moldes y les vamos a enseñar paso a paso a elaborar cinco flores preciosísimas son preciosas ahora para el día de la madre y esto igual sirve para cualquier temporada ustedes imaginan estas por ejemplo solo blancas para un matrimonio para una primera comunión o sea una cosa espectacular la plata está hecha lo que pasa es que quien conseguirse la que trabaja cuánto vale este taller virtual 20 mil pesos yo estoy en otro país pues me escriba whatsapp yo le digo cómo paga de otro país puede participar de cualquier país flores en flores no sé si es de cualquier país estoy más desde cualquier parte del mundo porque nosotros somos un hormiguero del mundo mundial listo información por whatsapp el proyecto de hoy es cortiqui pero sustancioso y muy chido dice así con entonado acento vamos a hacer molinitos de viento en foamy vamos a decorar una caja hermosa que hizo mi mamá entonces dice así con entonado acento cómo les parece que yo sí voy a medir de qué tamaño es su amor no sé a mí no me gusta medir pero para esto voy a medir hola karen yo los hice de 10 por 10 ay no es que yo no quiero hacer eso tan grande yo los quiero hacer en la mitad de tamaño que usted los hizo ahí entonces les hace más pequeño hay usted porque no está cogiendo lapicero ni nada ustedes saben que en el foamy tranquilamente se puede hacer una marquita con la uña que feo esto y no tenemos problema de ninguna clase yo acá estoy midiendo mi primer cuadrito de 10 por 10 pero alan dice el tamaño del cielo es mi amor por ti lo que pasa es que alan no sabe que aquí está o kimberlín el poste el poste por allá aquí estaba bien con nosotros kimberlín yo tengo nombre de kimberlito sí entonces supuestamente este cuadrito es de 10 por 10 vamos a ver si él supuestamente funcionó hola rose 10 por 10 pero qué competencia que entonces yo lo voy a hacer de cuatro colores diferentes hay no yo no lo quiero hacer de colores diferentes yo yo quiero que sea del mismo color que van a ser del mismo color hay no a mí no me gustó como le hiciste a lo mejor en estos tonos ustedes en qué tono lo van a hacer en el color que que quieran bueno entonces son cuatro vamos a hacer molinitos de viento en foamy mientras tras eso yo les puedo hacer la pregunta que les hice en la oración no la vi esta entrega de notas de benja la oración en la oración la pregunta era que nos tapan la venda a verán le tapamos los ojos con una venda no es cierto ajá y la paran al frente de un ascensor otra vez el ascensor no 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 la paran al frente de un ascensor y entonces le dicen que usted puede salvar a una persona y le dice que en el ascensor hay una embarazada hay una persona a tercera edad hay un niño muy necio hay una chismosa hay un infiel hay un ladrón y que usted es racista hay un moreno bueno no sé cuál salvaría al niño no los puede ver al niño usted sabe que hay un niño al niño ahí está va a salvar al niño pero entonces usted dice ahí no pero eso está muy difícil mejor yo quiero verlos yo al de la tercera edad no lo voy a salvar porque ya vivió a la embarazada no la voy a salvar no me gustaría más salvar el niño al negro lo salvaría si no hubiera un niño y si el negro me promete amor eterno ahora lea usted ya dice no no así no soy capaz y le abren la puerta y usted ve quiénes son los que están ahí ok ok entonces ahí la tercera edad está su mamá la embarazada es que su amiga el alma la que usted más quiere el negro es el amor de su vida siga siga o sea ya usted les ve los rostros son ahí están el primo que usted más quiere el sobrino que usted o sea pura gente que yo amo pura gente que yo amo veo que no son x y el niño sigue siendo mi hijo sigo salvando al niño no el niño no es su hijo a mí no está ahí metido no ok sigamos entonces usted a quien salvaría todos están leyendo ahí que la embarazada que porque son dos vidas pero si estuviera mi hijo y la embarazada salvo a mi hijo y si la embarazada fuera su enemita que le hizo mucho mucho daño y se acostó con su esposo entonces no salvaría al que fue mi esposo me hizo con favor me hizo con favor porque conocí a la persona como tal entonces a quien salvaría a la embarazada pero porque siempre tiene que ser la embarazada porque quedo con familia no me toca hacer ningún esfuerzo pero es que me están preguntando a mí oíste discúlpame la pregunta y porque es que tengo que salvar solo a uno porque esa es la regla no puede salvar sino a uno y que es lo que pasa afuera pues o sea no entiendo por eso está sucediendo un acontecimiento muy grande por eso y en el acontecimiento apenas yo salve afuera los que quedamos que pasa con nosotros vamos a morir de hambre nosotros no usted se salva con otra persona y el otro muere por eso solo quedamos dos afuera y dígame yo salvo a la embarazada y quedamos solo nosotras dos con el niño que hace uno ahí no, 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 no me tocó el negro me tocó el negro pues porque si vamos a quedar solos o sea todo está llegando a que va a salvar el negro ¡Ricoli! no, es que no entiendo por qué pues por qué y no puedo morirme yo y que se salven dos sacrificarme yo y que se queden dos la regla es esa pinche reglas tan mamoncillas pues yo no entiendo bueno, voy a hacer dos estoy cortando porque voy a hacer dos estoy haciendo cuatro cuadritos de la misma medida entonces recuerden que ya vamos a seguir hablando del negro que va a salvar estamos haciendo esto de diez 10 por 10 o sea usted elegiría el negro por sobre mí ah, es que usted está metida ahí yo soy la tercera edad no mi amor si vamos a hacer este juego con mentiras entonces yo no juego más porque además de que la regla está bien chueca si usted se está diciendo tercera edad a mí no me funciona usted la tercera edad no es usted será de la 2.5 pero tercera, tercera, tercera ay mi amor no, usted la tercera edad no es saludos desde Olaya, Antioquia ah, está cerquita la Pau no, usted la tercera edad no es madre, pues yo no sé todo el mundo salvaría a la mamá no no, no sé al hijo y a la mamá yo creo que a quien salva a uno al hijo y a la mamá es que usted no puede salvar sino a uno pero Benjamín no está y si estuviera salvo a mi hijo sobre cualquier cosa en el mundo no hay nada que hacer ahí yo también o sea, honestamente muchachos ustedes tienen a los papás y metidos y al hijo a quien salvan yo, usted a quien salva si usted como ama y ahora a su papá y su mamá que yo sé y está también José ahí, usted a quien salva si solo puede salvar a uno a José yo no sé yo creo que no salva al hijo tenemos mientras viene mi mamá y seguimos cuatro que en Fomi le hizo y tenemos cuatro en Fomi mirellado listo yo nunca lo he hecho en Fomi escarchadito pero vamos a ensayar vea pues gente amigos hormiguero amo y adoro a mi mamá pero salvo a mi por eso es lo que digo yo los hijos tienen no sé vea pues voy a poner silicona me dicen si se ve en esta puntica en cualquier puntica porque son cuadrados voy a poner un poquito de silicona y vengo con la punta del frente y pego ahí téngame ahí en esa puntica gracias vamos a hacer lo mismo con los cuatro entonces usted que tiene a dos a cual salvaría ay cué madre y si la cosa no es tan fácil como la pinta si yo tuviera dos hijos ahí yo no salvaría ninguno de los dos yo no los cargaría con esa culpa con esa culpa bueno entonces pegamos vieron el proceso que hice tenemos estas cuatro así ahí están listo ahora estas cuatro partes las vamos a pegar del mismo lado ustedes decían si todos para acá o si todos para acá entonces vuelvo y pongo silicona en el puntico donde ya había pegado en esa punta y vengo con una esquina y bien bonita ahí bien dobladita pego la tengo miren en esta posición entonces ya sé que con los cuatro tenga pues mi amor con los cuatro cuadritos vengo hacia el de la misma punta no hay este de este lado este de este de acá vengo y hago otra vez esta miren que madre eso todo eso estaba durísimo ahí esto quedó anchito no me lo aplaste vuelve y juega vengo acá de la puntica silicona del mismo lado todos ahí se iba a preguntar yo que en ese momento todos todos no es que hay de este lado este no todos los vamos a traer téngalo pero en la puntica no que asistente el que me yo diría asistor asistor poquito de silicona venimos acá emparejamos un poquito esa puntica para poder venir a pegar entonces nos quedan cuatro partecitas así este ya pegó uno dos así es en tiktok tres cuatro tenemos estas cuatro partes vamos a pegar esto sobre un circulito yo lo voy a pegar lo voy a armar sobre un circulito ¿qué? Julito entonces tengo acá el circulito lo voy a poner a este lado para que se vea vengo acá muy juiciosa donde está pegado doblemente pegado mire el primer pegue y el segundo pegue voy a poner silicona acá en la puntica y voy a pegar así o sea el doblado va pegado en la en el circulito ¿cierto que es así madre? vuelvo y pego atrás y ya hago acá este límite que me queden acá pegaditos vuelvo y pego acá siempre es el pegadito miren voy a la mitad y voy buscando y antes de que toda esta vaina se seque para que quepa bien esto aprovecho que la silicona esté tibiecita para poderlo mover y acomodarlo y lo que vamos a hacer es que vamos a sellar y a decorar atrás ahí fue mi blanco encimita primero voy a poner acá un circulito como para pegar ajustar que esta vaina no se me vaya a mover ahí como para sostener retener listo si quieren lo pueden dejar así y simplemente ponerle un palito un pitillito lo que ustedes quieran bonito bonito o podemos también por ejemplo la parte de atrás hacerle una decoracióncita ustedes saben que cuando yo tembló ustedes saben que cuando yo voy a hacer círculos me gusta mucho sacarle la parte cuadrada después de que tengo el cuadrado hago el círculo después le voy a hacer unas moritas bien hermosas y esto lo podemos pegar acá y también se nos va a ver súper bonito y nos va a quedar muy pulido en la parte de atrás si quieren la pueden hacer un poquito más grande entonces el palito va antes primero sí entonces lo pegamos casi no se quedó viendo prácticamente no se quedó viendo ahí vamos a hacer en el mirellado a ver qué pasó y acá ya le podemos hacer lo que queramos sea una bolita un corazoncito lo que ustedes quieran pero ya que se vea más bonito más presentable resulta que mi mamá estaba haciendo unas cajas hermosísimas en cartulina metalizada ¿en quién está haciendo esas cajas? la señora Claudia entonces yo voy a pegar uno de estos molinos que estoy haciendo hoy en una de las cajas hermosas que estaba haciendo mi mamá porque eso se va a vender súper fácil miren los chicos hacemos el de foamy miren ya adito a ver cómo nos vamos cómo les pareció entonces venimos ponemos en una esquina y venimos con la punta del frente asistente uno dos ahí en toda la puntita tres y cuatro tenemos listos los cuatro estos ya se secaron ahora recuerden para el mismo lado venimos y ponemos acá en la puntita otra vez donde hicimos esa pegadito emparejamos acá un poquito sin hundir y venimos y pegamos o sea sin que esto quede aplastado lo lindo es que esto quede así en bombanchado de la puntita de la puntita de verdad que sí se ve muy lindo está muy bonita y te voy a decir una cosa pues están súper fáciles de hacer dos en la puntita hasta yo ya aprendí están muy bonitos vean para decoraciones de fiesta hermoso acuérdense que muchas de las cosas funcionan depende de los combinados que necesitemos en la fiesta muchachos y esto lo pueden hacer en el tamaño que ustedes quieran hemos visto muchísimos de estos molinitos en papel pero en foamy listo tenemos acá las cuatro partecitas venimos por el circulito venimos por el circulito y vamos a empezar a pegar entonces empiezo acá vuelvo y se pone silicona donde pegué y pegué en la parte de atrás como posiciono este dobladito primero acá de frente vamos con el primero uno vuelvo y pongo silicona siempre va pegado es la parte dobladita en la mitad en la puntica y la secuencia de las puntas tiene que tener por eso es que cuando peguen estas puntas acá no pueden ahí está de este lado no todas de la misma punta y este proceso háganlo rápido para que aprovechen que la silicona esté todavía tibia y podamos mover y reubicar las partes si necesitamos cuál les gustó más el liso o el de foamy mirellado y volvemos porque depende como de la ocasión y de lo que es que se está adivinando ahora para el día del niño bueno ¿cuándo es el día del niño? el 21 de abril recuerde recuerden ustedes ay Lili muchas gracias por compartir acá pegué y ya le ponemos otro encima el precio de este al precio de ese cuando salgan a comprometer a hacer cada actividad que este sábado sí ahí le voy no le voy a poner mirelladito sino que le voy a poner otro liso y lo voy a hacer una estrellita entonces vamos a pegar uno de estos dos en las cajas en las que está haciendo mi mamá hermosas una estrella quería cualquiera miren miren qué cosa tan hermosa Graciela cualquiera de los videos de los talleres virtuales que sea virtual que nosotros tenemos no es sino comprarlo mañana taller virtual de flores grandes cinco flores grandes en Fomi incluye moldes ¿cuánto vale este taller? veinte mil pesos miren las cajas que está haciendo mi mamá las está haciendo con ventanas sin ventanas esto es una cosa hermosa me está haciendo un montón de medidas entonces ¿qué vamos a hacer acá? vamos a pegar uno de los dos ¿cuál vamos a pegar? ¿pegamos el liso madre? sí te voy a pasar sí sí pero ¿cuál de los dos pegamos? porque es que miren lo que voy a hacer en este momento pilas con lo que voy a hacer ojo pues y espero que esto les quede para toda la vida ya como ah vamos a hacer votación pilas con esto ¿cuál de los dos quieren que pongamos en la caja? ¿el liso o el diamantadito el escarchado? ¿cuál de los dos? vamos a ver empieza empecé liso liso a ver yo leo ¿cuál está ganando el liso esta vez? no como tan no me va a pasar liso entonces con esto no les voy a hacer la moraleja voy a esperar a otro video liso liso ¿cuál es cartalao? me faltó avión para darte el sopapo ah bueno ganó el liso entonces en esta no les voy a dar la moraleja dicen que el liso que porque ya tiene mucho brillo con la cosa ve ese pixel o hundir y a mí me gusta el brillante entonces vamos a hacer el liso miren miren este que fue el primero que hice ahora en un solo tono lindo también se ve en un solo tono no entonces si quieren le pueden poner el palito yo le voy a poner el palito como acá le puse un corazoncito entonces esto si tiene derecho y revés si se pixeló acá lo que vamos lo que voy a dejar es que por ejemplo cuando esta caja se venda no va a necesitar moño esta caja ya va a ser como el moño va a ser el molino entonces voy a dejar un espacito para escribir acá cuando el cliente venga o por el día o te amo o te quiero o el nombre de la persona listo y vamos a pegar siempre que voy a pegar sobre cartones que sean grasosos sobre cartones que no sean porosos debo poner cinta si voy a poner silicona lo mismo pasa con los vidrios con las botellas ok estamos claros en eso venimos acá muy juiciositos y lo pegamos bien hermoso y ya nos queda el espacio acá para marcar entonces miren uno tener cajas de diferentes tamaños molinos de diferentes colores una partecita con estas cajitas así y les aseguro que se van a vender y van a quedar muy hermosos muchachos o sea se van a vender a mi me parece que quedaron hermosos inclusive me gustaría tenerlos para decorar anchetas y todo lo que voy a hacer con estos es se le pone palo ustedes pueden hacer tanditas de diferentes colores y los exhibimos de una parte entonces se vende individual una bolsa una bolsa de regalo y se le pone el molinito una chocolatina con que la decoro con un molinito cualquier empaque de regalo con un molinito está súper pixelado hundilo o mover el celular cómo hace las cajas y qué papel utiliza bueno cajas primero esto es cartulina metalizada o cartón espejo para empezar segundo tenemos un taller virtual de cajas disponible me piden la información por whatsapp tercero el taller virtual obviamente tiene un costo tercero acá en facebook mi mamá ha enseñado a hacer 1849 cajas diferentes de forma gratuita no es sino que busquen no es sino que caja de tal caja de tal caja de tal y ya van a aprender a hacer muchísimas cajas miren qué cosa tan hermosa le podemos sacar un feliz día madre póngase lo de una vez ¿dónde está el día? en la cama ustedes si quieren pueden tener la caja marcada dependiendo de la cantidad que vayan a hacer o la pueden tener disponible como para que que el cliente diga ay no me la personaliza porfa me pone esto me escribe esto y listo el pollo ¿quieren ese taller? también tenemos ese taller virtual enseñándoles a marcar en lettering también lo tenemos virtual y el libro de lettering también lo tenemos y el libro de lettering que es entonces miren acá ¿qué tal? ese marcador con el que acabo de usar es poster marker número 4 marcador de vinilo poster marker número 4 Olga eso lo debe te toca ir al centro porque yo sé que te va a tocar se llama cartulina metalizada vas a encontrar diferentes precios dependiendo donde lo compres entonces ay pero se ve muy lindo ese molinito muy lindo muy lindo muy lindo amigos recuerden que mañana es el taller virtual de flores grandes 20 mil pesos vale pueden participar de cualquier país la información es solo por whatsapp el whatsapp se los han puesto mil veces y están todas las publicaciones y este para que lo hagan recuerden que los likes en facebook no se borran pueden ahora buscar material hacer el paso a paso y les va a quedar super lindo puedes pedir esa cartulina lo que pasa es que hay que tener en claro que no sale que no hay veces no nos llega todos los colores que quisiera oíste no es ayer no saqué solo por hoy y hoy tampoco que ponemos de solo por hoy que ponemos de solo por hoy que estoy con la onda del solo por hoy solo por hoy hasta y hasta tarde solo por hoy hace el taller del eterín con el libro no no quiero me niego solo por hoy no lo voy a poner mañana pues no es que la gracia es que ya es mediodía por eso bueno pero entonces usted por hacerles algo usted les quiere hacer algo super bueno pero les quiere dar un momentico es que tampoco si ve que es que ya la gente cree que es un ángel y si le vio la oscuridad por detrás amigos se les quiere mucho chao limpio y si se píxelo al final chao 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 no está diciendo que gracias ni gracias chao